Bueno, victoria, 7700. Si estáis viéndome comentar esto en el vídeo de YouTube, pues he ganado la partida. Obviamente, si no lo estuvieseis viendo, pues es porque la he perdido. Entonces, claro, realmente es un poco spoiler, ¿no? Un rollo... Si estáis viendo esto es porque he ganado. Si no lo estáis viendo, pues es porque no lo he subido. Esto por aquí... Oye, me faltan 300 victorias, ¿eh? En un mes. Bueno, menos de un mes para hacérmelo antes de acabar el año. Bastante loco, la verdad. Vale, esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Saltamos. Hacemos plancha aquí. Y... Me quedo como pillado ahí. ¿En serio? Bueno, acabo de morir básicamente porque uno se ha comido una bola y me ha dado a mí con la bola esa. Vale, tío. De locos, la verdad. Os imagináis que no paso. Estaría bastante guapo, la verdad. Vale, gente, buena partida. Vamos allá. Que ahora eres muy competitivos y si lo eres, ¿eso te ha afectado en algo cotidiano? Sí. Soy muy competitivo y sí me ha afectado en mi vida, efectivamente. O sea, en mi vida he aprendido que ser competitivo está bien, pero no puede ser tanto, ¿sabes? O sea, me encanta que vaya a jugar show principal para que no me toquen pruebas de las nuevas. Y me tocan pruebas de las nuevas, tocho. Pues nada. Pues vamos a... Al sitio de siempre. Vamos a la colchoneta esta. Y ya estaría. Y aguantando. Esto por aquí. Quedan ocho. Supongo que a la gente aquí le costará más morir que en el otro modo, porque aquí hay más making. Ok, esto por aquí. Voy a ver si puedo... Espero que lo mato al azul. Sí, uno menos. Vale. A ver si puedo pillar alguna bola de aquí y tirarla al medio. Me rentaría. Vale. Esa es buena. No sé si he matado a alguien. Esa bola es buena. Otro menos. Bueno, ese se ha salvado de milagro. Vale. Perfecto. Pues siguiente prueba. Hasta cierto punto es saludable. No lo digo por la salud realmente. Lo de ser competitivo. Yo, por ejemplo, me he llegado a cabrear o a enfadar o a estar mal conmigo mismo por ser tan competitivo con gente que quiero mucho, ¿sabes? Y no puede afectarme tanto que me gane alguien, amigos míos o lo que sea, ¿sabes? No puede ser que me gane un amigo algo y, rollo, me afecta a nivel personal de estar fatal, ¿sabes? Rollo, un día entero, ¿sabes? Rollo, no puede ser. Y yo qué sé. Han pasado cosas así que a día de hoy, pues, coño, ya he aprendido, ¿sabes? Rollo, ya eso ya no me va a pasar más. A nivel personal sí que sigo siendo muy competitivo. O sea, a nivel yo, ¿sabes? Sí que soy muy, muy competitivo. Joder, loco, qué cojones. Todo asco, tío. Hasta ya, ¿no? ¡Brother! ¿Cómo paso aquí? No puedo pasar. No voy a clasificar. Se me han dado 8.000 frutas. Estoy dentro, el último. Bueno, madre mía. La prueba esta me ha dicho, come fruta, que lo necesitas. Madre de Dios. ¿Puedo pasar el nutricionista? O sea, yo soy muy competitivo al nivel de que si, por ejemplo, juego un torneo y sé que puedo ganarlo. Y juego mal y quedo mal. Si quedo segundo, pues, me quedo triste tal, pero me da un poco igual. Pero, por ejemplo, un torneo. Que sepa que puedo ganarlo y hago un resultado malo. De momento, no ha pasado nunca eso. Me ha pasado, a lo mejor, me pasó una vez. Esto me ha pasado solo una vez. Después de eso, rollo, estar una semana con depresión. O sea, rollo, full rayado, sin querer jugar a nada, sin estar en la cama, ¿sabes? Pero eso, por ejemplo, son cosas muy puntuales. Por ejemplo, cuando me pasó esto fue en el parkour de Grefg. Que el premio era el pico de su skin. En ese parkour quedé top 2 del mundo. Y el top 1 se llevó el pico. ¿Qué pasa? Que ese día fue la primera vez que no quedé top 1 en un parkour. Siempre he quedado top 1 en todos los parkours. Y ese día quedé top 2. Y claro, me sentó súper mal. El rollo, me sentó muy mal, muy mal. Saltamos. Esto por aquí. En el parkour del mapa de Rubio quedé el primero, el top 1 del mundo. Vale. Oye, somos 6, 7. Ah, no. Somos 6. 6. Vale. Final de 6. ¡Hostia! ¡Qué susto! ¿Puedo agarrar a alguien? Mierda. Vale. He matado a ese. Pues ha llegado. ¡Qué bien! Yo, por ejemplo, sé que si hubiese un mundial de Fortnite y no clasifico para la final, para Nueva York o para donde sea, sé que estaría un mes muy mal. O sea, lo sé, 100%. O mucho tiempo muy mal. Porque llevo esperando este momento 3 años, desde el último mundial. O sea, que se vuelva a hacer algo parecido, ¿sabes? Entonces, si algún día hay un mundial y no clasifico, voy a estar fatal. Bueno, pues final de rodado. Vamos allá. Dios, ¿cuánto tiempo sin jugar? Pruebas normales de Falga. ¿Y tú qué locura? La echaba de menos ya un poco. Pues nada, vamos a esperar esto que es lo más pesado de la prueba. El principio. Esta es la 7700. Sí. Bueno, si la gano, sí. Si la pierdo, no. Salto, salto. Vale. Vale, el mapa puede ser fácil de esta forma. Son 3 saltos azules, 3 saltos amarillos. Un salto, dos saltos, ahora salto plancha, y ahora aquí, me paso aquí detrás de la pared esta, y salto plancha, salto y salto. Y ya está, se acabó. Volvemos al azul. Salto. Salto. Salto plancha. Salto normal. Salto normal. Salto normal. Se acabó. Y ahora lo mismo. Salto normal. Salto normal. Salto plancha. Vamos a esperar aquí. Falta uno. Turutututututu. El tío está sufriendo. Salto normal. Salto normal. Salto plancha. Detrás de la pared. Salto plancha. Salto normal. Salto normal. Vale. Pero te pueden morir si quieren. Ya está. Gracias. Victoria. 7.700. Let's go. O para algunos. 1.100. Porque la gente no sabe que es un 7 eso. Bueno. Pues victoria es de 1.700. Gees. Buena partida. 9.1. ¡梅! ¡iz de nuevo! Bale. $1.100. Bale. ¡SUSPCIÓN! 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 ¡Gracias!